Hola, este ASMR es para dormir en menos de 20 minutos, así que como no he traído objetos nuevos y cosas nuevas para hacer ASMR y si te concentras en lo que voy haciendo y en los sonidos te dormirás en un momento. Cada vez que traigo objetos nuevos para hacer ASMR estoy muy emocionada, me encanta estrenar objetos nuevos para hacer ASMR. Ahora, voy a hacer ASMR. ¡Suscríbete! 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 Me encanta usar en estos vídeos cosas que tengo por casa y esta colonia para el pelo me parecía ya increíblemente satisfactoria de ver de lo mona que es así que un poco de ASMR de como agua, líquido y cristal me parece increíble todo lo que son botecitos pequeñitos, grandes, de cristal, con tapón, con crema, con agua me parecen muy relajantes ojalá pudierais olerlo bueno, vamos a ver y vamos a ver muy bien vamos a ver vamos a ver Gracias. Gracias. Como esta ha sido mi última adquisición, quería usarla también en este vídeo. Me parece un packaging increíble para ser un gloss. Ah, es increíble. Me encanta. La verdad es que tampoco puedo usarlo mucho en este ASMR, porque no es un gloss que haga ruido. No, no hace mucho sonido y es de cristal, muy simple. Así que simplemente dos segundos para aplicarme gloss y ya está. No me digáis que las cosas de papelería no son increíbles también para hacer ASMR. Me encantan. juntos son unicorniantes. Eso es bobo. No sé cómo estás haciendo miedo. No sé cuesta es toda la ocasión. Y ya está. 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 Y ya está.